En Chile, más de un millón de personas no tienen acceso a agua potable. En el mundo, perdemos en árboles el equivalente a 50 canchas de fútbol por minuto. Cada 10 segundos, un niño muere de desnutrición en el mundo. Cada 6 segundos, una familia entra a la pobreza debido a la falta de protección financiera. Tú puedes contribuir a cambiar esta realidad a través de BetterFly y con tus hábitos saludables, como caminar, meditar o hacer ejercicios. Puedes realizar donaciones sociales de agua potable, comida o árboles. Y aumentar la cobertura de tu seguro de vida cada día, sin ningún costo para ti. Y así proteger a los que más quieres. Súmate a BetterFly y accede a un mundo de beneficios para tu bienestar. Actívate y descarga la app BetterFly. Actívate y descarga la app BetterFly. A 125ys de la página de San Francisco de los겨tos saludables. Actívate y descarga la app BetterFly. Actívate y descarga la appはは de tuya. Impresionables en Franca.